Ha nacido un sentimiento que me llega a comprender El reflejo de tu alma preparada a conceder La sonrisa enamorada por primera vez Si besar tu boca ardiente fue robar tu timidez Si juntar dos sentimientos fue juntar tu piel, mi piel El sentir cada momento un sabor a miel Está en ti la luz del alma de duda de placer Y así cada mañana dibujar todo tu ser Las sonrisas que me dabas no quiero perder Quiero ver tu cuerpo en celo, en tu vientre fiebre y sol Que respira el aroma, el perfume de este amor Ir muriendo poco a poco, loco de pasión Hoy mi vida por tu entrega está llena de color El silencio ya no existe cuando se escucha tu voz En mi mundo todo tengo, si tengo tu amor En mi fantasía espero que no cabe la ilusión Y me lleve por la vida sin penudias ni dolor Se convierte en melodía de nueva canción Está en ti la luz del alba de duda de placer Y así cada mañana dibujar todo tu ser La sonrisa que me dabas no quiero perder Quiero ver tu cuerpo en celo, en tu vientre fiebre y sol Que respira el aroma, el perfume de este amor Ir muriendo poco a poco, loco de pasión